¡Lleve! ¡Lleve! ¡Lleve su encuesta! En el medio que le parezca tenemos el Universal, el Financiero, CDP y hasta en el Scali 1, 2, 3. ¡Llévele! Oiga, ¿y a cómo las encuestas? Pues depende de para quién y cuántos puntos arriba quieran. Pues mire, deme dos encuestas. La primera, pues ya sabe, ¿no? Pues la buena, la bien hecha. Y la segunda, pues para los medios. Ah, ya sabe, nada, es que estamos tantito arriba, ¿no? ¡Oh, me hubiera dicho un paquete Veracruz! Y nos entendíamos más rápido. Pues sí, mire, más o menos haces así, un paquete Veracruz y también un paquete Chihuahua, ¿no? De momento, nada, sí, de momento. ¿Nada más joven? Pues sí, yo creo que sí. Ya ve, lo que las compras de último momento salen más caras y más que es para el Estado de México. Y ya tú sabes que está en juego ahí. Híjole, mire, ya ni me recuerdo porque yo creo que sí nos vamos a llevar mejor unas cinco más. Pero, pues, nada más le encargo que la factura, ¿no? Ya sabe, por eso de los gastos y todo. Pues por fuera, ¿no? ¡Ya tú sabes! ¡Ya tú sabes! Soy Irv, y sí, lamentablemente, otro jueves de soportarnos y de llegar a este extremo de la semana, una vez más, lamentablemente, juntos. Entonces, sí, soy Irv, el del bigotito de leche que no me alcanzó a limpiar mi mamá. Sí, efectivamente, ese soy. Y bueno, a mi costado, el primer actor, el único, mi rey moreno, Alex. Alex Andoval, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué pasó, pa? Pues ya saben, aquí ya es jueves, vamos a echar los tragos, ¿no, pa? Pues sí, ya, hoy es jueves, hoy es jueves de chiles. Ah, no, perdón, gracias, chiles, por patrocinarnos. Gracias. Pero hoy vamos a hablar de algo terrible, y es algo, misimísimo, así, feo, tan feo como es el coco de los políticos. Y no, no estamos hablando de la siempre ignorada auditoría superior de la federación, y bueno, para los que no son la auditoría superior de la federación, es como el horario de verano. Nadie sabe si realmente ahorramos, si funciona de algo, y tenemos que cambiar de una hora, pero por si las dudas, es bueno tenerlo ahí. No, estamos hablando del otro coco, y no, no es el coco que siembra la marihuana y las alcantarillas. No, estamos hablando de las encuestas. Y aquí siempre hemos dicho que las encuestas, pues son el que las paga, ¿no? Y sumadas a las otras tantas, donde los errores de metodología, pues contribuyen a esta gran tormenta electoral, y a la confusión, pues, de los electores, ¿no? Que es del Estado de México, pero bueno, precisamente apenas tiene cuatro días de arranque en la campaña. Y bueno, Alex, dime algo, ¿tú les crees a las encuestas? Me parece algo de sentido común, pero sobre todo... Hay que escuchar al corazón. Y bueno, Alex, pues como siempre, siendo un poquito ridículo, pero no le decimos que le pregunte a su corazón. Bueno, algunas cosas, pregúntela a su corazón. Sino que la reciente historia nos dice que las encuestas no han servido de nada, y tenemos casos internacionales y nacionales, por supuesto. Y en los internacionales tenemos el Brexit. Si se acorda del Brexit. Alex, ¿qué es el Brexit? El Brexit fue un referéndum donde se votaría sobre la salida del Reino Unido en la Unión Europea. Y bueno, después de esta bonita definición de Wikipedia, en este caso, las encuestas, aunque sí se manejaban algo cerradas, pero con un tema siempre a favor de que el Reino Unido permaneciera en la Unión Europea. El resultado final, pues triste. En estos meses, Reino Unido ya ha comenzado, pues ya, el papeleo de salida de la Unión Europea. Y bueno, el mejor de los casos, Trump. Trump, el que menos creía que podía salir. El más feo, el más misógino. Racista. El más racista. El que ganó la candidatura a su partido y le ganó a Hillary Clinton por el mayor número de votos electorales. Entonces, pues ahí están las encuestas. Las apuestas en Las Vegas eran altas. ¿A qué loco que apostó por Trump debe de ser millonario? Claro. Casos de la vida real. Pero hablemos de lo regional. Hablemos de los cuates de la provincia. Ok. Porque en el año pasado hubo elecciones en dos estados. O sea, la provincia. Sí. Y las encuestadoras o medios que lo realizaban solo acertaron en cinco de los doce estados. Pero en esos estados ya realmente, pues todo estaba muy decidido. O sea, Hidalgo, pues siempre ha sido prista y pues no iba a cambiar. Así que, técnicamente, era... Estaba muy decidido todo, ¿no? Así que, técnicamente, el cocodrilo de la coladera que siembra la mota podría hacer encuestas. Sí, cualquiera hubiera podido hacer una encuesta. Lo que es raro. Y otra vez, casualmente, la mayoría de todas las encuestas favorecían al PRI. Y en algunos casos, pues sí, con una... Una ventaja muy descarada. Y lo que es más raro aún es que lo publicaron medios como El Financiero, El Universal, Excelsior y La Casa Ipsos. Y, bueno, estos medios, la verdad es que hoy en día están un poco desacreditados. Por ejemplo, El Universal, que ahorita mantiene una campaña de odio pero enorme contra el gobernador Javier Corral en Chihuahua. Y, pues ya ves, hay de esas veces que, pues, los medios de comunicación no tienen una buena relación con las salas de comunicación de municipales o de gobierno. Y mejor ni hablemos de los medios mexiquenses, que creo somos peores aún. Entre información sospechosamente pagada y poco estudiada, a veces hasta hacemos ver y crear grandes personajes cuando no lo son. ¡Ay, compañeritos! ¡Ay, compañeritos! Tal vez de todo, después de todo, pues, tal vez sí tengas razón, Alex. La mejor encuesta sí sea, pues, la del corazón. Porque entre medios pagados, abstencionismos y políticos surgidos de ganar, lo mejor es que ese se informe sobre todo lo que hay alrededor del equipo, pues, de trabajo de todos los partidos, de sus candidatos. Y que esto es básico. Si ve ilegalidad ya en la campaña política, pues, ¿qué se va a esperar en seis años, no? Lo mejor es salir a votar, persinarse, sin duda, sin duda. Porque, pues, habrá que persinarse porque estas elecciones están en juego muchísimas cosas. Pero, sobre todo, salir a votar. Lleve a su abuelita a votar, saque la de ahí de su casa, le diga, wow, usted va a ir a votar, abuela. Toda la familia. Todos. Y, bueno, vamos a otro tema. Vamos a las actividades de los candidatos. Y como está de moda, pues, vamos a hacerlo, pues, como debería ser, en orden de registro. ¿Como en la secundaria o en la primaria? Sí, esto es como por pase de lista. Ok. Pero aquí vamos a empezar con Josefina Vázquez Mota. Ok. Pues, del Partido Acción Nacional. O como dicen en la calle, la pobre mujer es abandonada. Y es que, otra vez, Josefina luce una campaña sola y abandonada como la del 2012. Incluso hay quienes dicen que mucha de la campaña negra evidentemente viene de sus adversarios. Pero, por parte, viene desde adentro del mismo bolillo. Sí, del Partido del Bolillo, claro que sí. Así es, desde las mismas voces infernales de los sentidos que acusan imposición. Pues, algunos sectores ahí del PAN mexiquense, pues, no les quedó de otra que, pues, apoyar a Josefina, pero bueno. Y, bueno, apenas cuatro días y, honestamente, no creemos que Josefina vaya a despegar. De lo que sí estamos seguros, y estamos muy seguros, y apúntele bien, es que el PAN va a decidir la elección. Y no es porque la pueda ganar, sino porque los panistas van a tener que decidir a quién beneficiar o a quién odian más. Si al PRI de Del Mazo o a la Morena de Delfina. Del otro lado tenemos al PRI de Alfredo Del Mazo, que prometió todo a Rosa. Universidades Rosas, Transporte Rosa, Salario Rosa. Y hay muchos puntos que debatir. La primera es el fomento a la segregación por sexos y en el fomento de la igualdad. O sea, sabemos que, evidentemente, la violencia contra la mujer en el Estado de México, pues, es algo serio. ¿Pero una universidad rosa? Ya si quiere nos morimos todos los hombres. ¿Por qué no? No sé si entiende realmente el concepto de universidad y que es un espacio donde convergen ideologías. Y sí, señor Del Mazo, hombres y mujeres. Hay que dejar claro que hay diversos estudios que señalan que estas políticas populares y reaccionarias no ayudan al combate a la violencia contra la mujer y mucho menos a la igualdad. Y también otro de los temas que hay que resaltar es el populismo pleno. Y eso que dijo odiar el presidente de la república en la ONU, que realmente el presidente ama en secreto al populismo. Basta también de programas asistencialistas que solo tienen como rehenes electorales a los más pobres. Basta de dar a manos llenas, pues, con los impuestos de las clases medias, que ahora resultamos que somos los más desprotegidos. Y ni hablar de Juan Cepeda. No era un actor. También es un actor. Ah, ok. Cadiota del PRD. Que le rebatió al Mirrey que no sabe quién gobernaba Nesa en el 2012, cuando le robaron el auto alexedil de Nesa. Así es. Gobernado por el PRD. Sí, bastante lamentable que, pues, sí, se quedó medio furio ahí al PRD del Mazo en la entrevista que tuvieron ayer, pues, cuatro, eh. Y, bueno, del lado más moreno, y esperemos que ahora sí salga la morena que estamos esperando. Sí, sí salió. Gracias, productora. Tenemos a Delfina, que seguimos combatiendo por tratar de demostrar que su campaña es más que Andrés Manuel López Obrador y que no es una juaneita, como le vienen diciendo. Y, honestamente, se ve una precandidata, más bien una candidata ya frágil, sin una plataforma para desempeñarse más allá del discurso preparado. Esto es, y va un tip para la competencia. Si sacan a la maestra de su zona de confort, pueden ganar mucho. También el Mirrey del Mazo retó a Delfina a hacer campaña sin su peje. O la que la maestra le respondió, va, pero sin el apoyo del presidente, sin el apoyo federal, ni Eurubiel. Sí, sí, o sea, a ver quién puede, ¿no? O sea, si Josefina lo... Perdón. Tú me quitas y yo te quito. Si Delfina lo quita, pues a ver si es cierto que el PRI lo quita, ¿no? Y ya finalmente, pues sí estamos algo, pues, molestos con el expresidente Felipe Calderón. Pues, estamos molestos porque queremos que nos invite de eso que nos anda bebiendo. Porque entre tweets, de que quién es esa Delfina, que si es un hombre propio, y después manda a caer a los pejechaires. Señor, estamos muy molestos con ustedes. Calderón, un amigo de verdad es aquel que invite el pomo, cual sea. Y mire, que nosotros bebemos hasta tonayán. ¿Quién ganará? ¿El alcoholismo de Calderón o la carrera de Margarita? Pues no lo sé, no lo sé. La verdad es que no tengo la menor idea de quién pueda ganar. Margarita. También una Margarita, que ahorita vamos a ir a tomar el chiles. Gracias, chiles, por patrocinarnos. Chiles, gracias. Y bueno, por nuestra parte, hoy ha sido todo. Agradecemos su tiempo perdido en esta bonita calumnia de opinión. Si le gustó, pues, compártala. Pásesela a quien más mal le caiga. A quien más confianza le tenga. Ah, también. Recuerda de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Y también ya estamos en Instagram, iscali123. Yo soy Alex, el mi rey moreno. El único mi rey moreno. Y bueno, yo soy Irv, donde el que se enoja nos da gusto.